Hola bebés, bienvenidos al canal y gracias por darle play a este video En el día de hoy les traigo un try and hold de Shane Como siempre, todos los sites, los links y mi código de descuento van a estar en la cajita de descripción Vamos a comenzar rapidito, estoy mirando con que comienzo porque hay muchas cosas super lindas Con uno de mis trajes favoritos Es manga larga, es un midi dress, no es corto pero tampoco es largo Y hay algo que tiene que me llamó muchísimo la atención y es esta forma que está aquí Esto realmente son como unos listones, no es como un bustier ni como un corset de verdad No te aprieta ni nada, pero tiene como que esa simulación y de alguna manera entiendo que hace como que el cuerpo se vea mejor No sé, me gustó muchísimo, lo cogí en 1XL Miren que bello Pensando en ese traje, escogí estos zapatos que están aquí Ya los tengo en rosa En mi último try and hold de Shane, los escogí en rosa Pero me gustaron tanto que yo dije necesito estos zapatos en negros también Porque obviamente el negro es un color tan versátil que te lo puedes poner para todo So decidí cogerlos, ya los usé como pueden ver Me los puse y todo el mundo como que ay que lindos Porque están super cool porque tienen dos straps bien bonitos al frente Delicados que hace que el pie se te vea como que más estilizado por decirlo de alguna manera Y tiene el strap que se pone alrededor del pie De verdad que me gustó muchísimo Me gustaron mucho estos zapatos Los pedí en 9 9.42 Creo que es 9 Y también otra cosa que me gusta es la parte del frente que es así como cuadrado Que los zapatos así se están utilizando mucho Y el tapón gordo Son un poco altos Pero también es alta la plataformita al frente Así que de verdad que me gustaron muchísimo Lo próximo es un matching set que me encantó Lo pedí en 1XL Y es un tipo jogger en negro Ven un pantalón así tipo jogger Y un crop top negro también ¿Qué pasa? La cosa que más me gustó No sé si lo pueden apreciar Es que tiene una textura super linda Pero no solo que sea una textura linda Sino que es como una tela bien bien gruesa So entiendo que en el cuerpo se ve súper bien Eso sí, el crop top es bastante corto Pero de verdad que me gustó muchísimo Y de verdad que esta tela está de súper Súper, súper buena calidad Como que este color Yo no sé Es uno de mis colores favoritos Este tipo así como violetita Es un blazer Tiene sus hombreras Y es un blazer que solamente tiene un botón Es bastante abierto So yo me lo pondría con algo por debajo Porque sí es bastante así como que expuesto Una buena calidad Obviamente no es un blazer Súper blazer Blazer Es un poquito una tela un poco más finita Pero está súper cool Y es bastante fresquecito Eso sí Entonces el pantalón se ve así Es de los que son de pierna ancha El color vuelvo y repito Hermoso Tiene sus bolsillos Y en la parte de atrás Tiene este stretch Que lo que hace es que se adhiere a tu cuerpo Eso me gustó también muchísimo Obviamente lo hace falta como una planchadita Pero de verdad que me gustó muchísimo Este margin set Y lo pedí en 1XL Lo próximo es este set de camisilla Que trae 3 Eso me parece espectacular En uno de mis últimos Trae el haul de aquí de Shane Yo les enseñé unos bodysuits Que traía 5 Estos son opciones súper buenas Porque es un basic Y trae más de uno So puedes como que hacer Muchas diferentes combinaciones Ya yo me puse esta Las pedí en 0XL Este set Las trae en negra En gris Y en blanca Este tiene esa misma telita Que les enseñé Del jogger Que es así como Como unas lineacitas O tiene textura Me gustaron muchísimo La única Que me Como que no fue mi favorita Es esta blanca Porque se transparenta Un poco No es una cosa Wow del otro mundo Pero si se transparenta Un poco Pero obviamente Por el precio Tengo tres camisillas Están súper súper cool Y como ya les dije 0XL La camisilla negra La estuve utilizando En el trim Con este pantalón Que está aquí Lo pedí en 2XL Ahora estoy mirando Y yo con razón Sentía que me he quedado Un poco Un poco grande Miren que lindo Saben que les he dicho Que me gustan mucho Estos pantalones Últimamente Aunque pienso que ya Que ya tengo bastantes En diferentes prints Ya como que voy a parar Porque en todos los trim Haul compro dos O tres de estos Y como que no Pero está súper 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 lindo Me gustan estas florecitas Esto se está utilizando mucho Como que este print Así de estas flores Que por ahí tengo otra cosa Se las voy a enseñar ya mismo Pero el pantalón como tal Me gustó La tela súper cool Estira Tiene la banda elástica Y lo puedes combinar Como que súper bien Porque al tener tantos colores Puedes ponerte una camisa De cualquiera de estos colores Y se va a ver súper bien Lo próximo Es este traje Que está aquí En 1X Es de esta tela Que se adhiere al cuerpo Me encantó muchísimo Lo hubiese pedido En un 6 menos Porque al ser tan stretch Siento que el otro Me hubiese quedado Como que más brutal Pero como quiera Me gustó Lo que me gusta Es que literalmente El traje completo Esto casi es así Tiene como que el final Como tipo sirena Como le llaman a este corte Que es así como que ¿Ven? Es súper, súper flat aquí Y de momento Tiene el volante Lo próximo Es un crop top Que me robó el corazón Me hubiese gustado Que fuera un poquito más largo Pero en realidad Está hermoso Me encanta Como tiene este drapeado En el centro Las mangas Miren estas mangas Como tipo campana Manga larga Tiene cuellito De verdad que esta camisa Está brutal El color Así como en este verdecito Así menta Esta camisa Está brutal De verdad que me gustó muchísimo La pedí en 0XL No hay mucho que decir Que está hermosa Y la estuve utilizando Con este pantalón Que está aquí Vamos a ver en qué size Lo pedí Me parece que en 2 Sí, en 2XL De un segundo Voy a ponerle En 2XL Se ve bastante grande Porque es un pantalón Así como bastante Como grande Literalmente Miren La pierna es bien Bien, bien Bien ancha Y yo tengo la pierna Ancha So Si tú no tienes la pierna Tan ancha Se te va a ver como Literalmente así Como tipo palazo A pesar de ser blanco Siento que no se transparenta Y me gustó muchísimo Este pantalón Otra que me encantó muchísimo Es esta camisa Que está aquí Manga larga Me encanta Que tiene como Un corte En el hombro El otro es como Un poquito más abajito Manga larga Negra Yo siento Que este tipo de piezas Nunca está de más En tu closet Siempre vienen Este tipo de camisas A salvarme Siempre que estoy pensando Como que un outfit rápido En algo que me surgió De momento Que no tengo como que El tiempo para estructurar Un look completo Siempre digo como que Ok Esa camisa negra Manga larga Con tal cosa Tal cosa Lo que es un traje negro Y una camisa negra De verdad que esto Te va a salvar la vida Otra cosita que pedí Que está súper cool Es esta carterita Que está aquí Miren Que bella Que hermosa Tiene estos tipos Como nuditos De verdad que se ve Súper Súper linda Es como así Como que Con estos rhinestones De verdad que Me encantó Esto se está utilizando Mucho así Como bien No sé De verdad que me gustó Muchísimo El zipper funciona Súper bien Tiene su espacio Ya yo ahorita Fui a hacerme fotos Con el outfit Del pantalón blanco Con la camisa verde Y me lo puse Y aquí tenía mi celular Mientras me hacía las fotos Y todo súper De verdad que Me encantó muchísimo También esta carterita Recuerdan que les dije Que las flores Estaban utilizando mucho Este tipo de flores Pues miren Pedí este jacket Que está aquí En 0XL Me encantó muchísimo Y se ve totalmente Diferente a como se veía En la página O sea En la página Yo pensaba que era Como otro tipo De material Y era lo que No me convencía Pero cuando llego Me di cuenta Que es un tipo Así como de algodón So súper 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 lindo Me gustó muchísimo Y lo pedí En 0XL Los colores están Súper bright Me gustó muchísimo También Y para finalizar Nuevamente Lo sé Ya lo tengo Se los había enseñado En otro try and haul Este pantalón De hacer ejercicios Así como bien bello Lo tengo en verde Y lo pedí en crema Porque de verdad Que me gusta mucho Y el verde Lo estaba utilizando demasiado Así que dije ¿Por qué no? Vi que estaba en otro color Y lo estuve pidiendo Es 2XL Para hacer ejercicio Como ya les dije Miren que bello El sport bra Tiene muy buen soporte No sé transparenta Que fue una de las preguntas Que más me hicieron Cuando subí El video De que me gustaba mucho En Instagram Que vuelvo y repito Si no me siguen Sígueme por allá Donde más activa estoy Y de verdad Que me gustó muchísimo También Tanto Que lo pedí En otro color So básicamente Eso fue todo Espero que les haya gustado El video Recuerden dar like Suscribirse Compartir con sus amigos Déjenme saber En la cajita de comentarios Cual fue tu pieza favorita Y Que debo pedir Para mi próximo try and haul Me dejan saber en los comentarios Nos vemos en el próximo Mua Mua Que debo